Hola a todos, soy Eddie Segura, defensa central de LAFC y soy de Pereira, Colombia. Empecé a jugar fútbol desde los cinco años, cuando mis papás me dieron como regalo de cumpleaños inscribirme a la Academia del Deportivo Pereira, equipo de la Liga Profesional del Fútbol Colombiano. Yo creo que siempre me han inspirado mis padres, mi familia, el tanto que se han esforzado por su familia, por sus hijos y yo creo que me siento reflejado con ellos, trato de hacer todo lo mejor posible, obviamente para mí, para mi familia, para mi hogar que he formado y yo creo que ellos me dieron una base enorme para mi futuro y para todo lo que quiera hacer en adelante. Mi jugador favorito es Sergio Ramos. Yo creo que la jerarquía y las ganas de jugar, cómo juega, cómo entiende el juego, cómo se sacrifica por el equipo, su entrega en el campo. Yo creo que ofensivamente es muy bueno y defensivamente ha sido reconocido como uno de los centrales más grandes en el fútbol. Yo creo que es el defensa con más goles en la historia del fútbol y como defensor también ha sido uno de ellos. Así que yo creo que por eso es mi jugador favorito. Para ser un buen defensa siempre trabajo duro, trato de dar el 100% en cada entrenamiento porque sé que tengo que llegar muy preparado para cada partido y tratar de dar esa confianza y esa solidez a todo mi equipo. Entonces siempre trato de prepararme al 100% y estar de esa misma forma en el campo. Mi cosa favorita es venir al estadio cuando jugamos en casa, disfrutar en el campo y sentir todo el cariño de toda la gente, sentir ese apoyo, sentir esos cantos que siempre te dan una energía extra para hacerlo dentro del campo. Yo creo que ese sentimiento y esa sensación es algo inigualable. Bueno, mis rituales para, o mis costumbres para los partidos. Yo creo que trato de visualizarlo mucho lo que va a ser el juego, trato de repasar un poco contra quién vamos a jugar y de imaginármelo, de soñarlo, de... tratando de visualizar cada jugada y luego pues sí me gusta tratar de descansar al máximo. Así que tomo las más siestas que sean posibles en el día. Yo creo que el mejor consejo que he recibido es de disfrutar cada momento, de que todo va pasando muy rápido y pues trato de hacerlo. Siempre trato de disfrutar en la cancha, de disfrutar en el camerino, de disfrutar con mis compañeros, con mis amigos. Y yo creo que he tenido la oportunidad de vivir momentos y recuerdos muy lindos y trato de disfrutar cada momento al máximo. ¡Gracias!